Grabando sonido, Carlos toma uno. Cámara uno, graba. Cámara dos, graba. Plaqueta. Entonces, ¿quién eres tú? Soy Carlos Marroquín, mexicano. Llevo 18 años aquí en Finlandia. Y soy uno de los fundadores de Cinema Icy, del Festival de Cine Latinoamericano. Vengo de una ciudad que se llama Hermosillo. Yo nací en la Ciudad de México, pero viví casi toda mi vida en el norte, en Hermosillo, Sonora. Terminé bachiller, preparatoria, me vine de intercambio a Finlandia un año. Y ahí fue cuando empezó mi historia aquí en este país. Estuve en Yubáscula. Pues regresé a México a hacer mi licenciatura. Y me ofrecieron una maestría para venirme otra vez a Yubáscula, precisamente. Y me quedé. La primera vez que oí hablar de Cinema Icy fue a través de una conocida que tenía en Yubáscula. Decían que estaban organizándose un grupo para ver si pasábamos películas latinoamericanas. Yo me acuerdo que era un proyecto chico. Nadie esperaba a llamarlo festival en ese momento. Queremos pasar una muestra donde iba a haber películas, donde iba a haber discusión. De ahí empezó a rodar la piedra hasta que de repente tuvimos un festival, creo que con más de 40 películas. Y creció de una manera impresionante el festival y casi se nos va de las manos. Pues éramos un grupo que no sabíamos nada. Como se organizó un festival de cine. Era un grupo que tuvimos que aprender absolutamente todo, desde lo técnico hasta lo logística, práctica, invitados. En México yo tenía experiencia un poco con cortometrajes, con teatro, con actuación, con cámaras. Y me encargué del área técnica. Entonces yo me organizaba de juntar los equipos, de rentar los equipos, de poner la logística de qué películas se pasan en qué sala. Porque eran equipos de 40 kilos. Correr y bajar, quitar un equipo, quitar cables. Y bajar todos los equipos a la otra sala. Pasando entre la gente, tratando de controlar que la gente no entrara a la sala. Y después, terminando esa función, volver a subir el equipo porque estaba todo planeado. Planeamos 5 minutos o 10 minutos para cambiar a la gente de una sala que entra a la otra. Y si se nos atrasaba una, se nos atrasaba todo. Entonces, poco a poco, fuimos aprendiendo a tener un poco más de sentido común en eso. Desde el primer año estuve en selección, ayudando a seleccionar películas, mirando películas. Un par de años fui el director del festival. ¿De qué año a qué año? Justamente, espérate, justamente fue en eso. Creo que es donde está el azul. Esos dos años, de hecho, fueron. Fui director del festival durante los años 2010 y 2011. Y después me quedé cercano al festival. Y pues ahora soy de director artístico de lo que fue en el 2019. Y 2020 estoy de director artístico, escogiendo las películas para la selección. El director artístico es la persona que se encarga de darle un tema al festival. Y hacer la selección y que tenga coherencia en cuanto a de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, cuál es nuestro ángulo. Lo que yo busco, lo que busqué, he buscado durante estos años y lo que busqué el año pasado, es que haya una distribución de países, que haya representación de todos los países de Latinoamérica en la selección. Cinema Easy tradicionalmente ha sido un festival que apoya el cine independiente, aunque en Latinoamérica la línea entre cine independiente y comercial es muy... Yo pienso que el cine latinoamericano es completamente social, controversial. Es muy poco las películas que se hacen solo para que la gente se ríe o la gente se enamore o la gente pase un rato. Todo tiene una profundidad social. Es un festival que se ha profilado para hablar sobre cuestiones de identidad, por ejemplo, indígena o culturales, socioeconómicas, documentales, política, identidad sexual. Y en estos años hemos apoyado mucho también lo que es el trabajo de las mujeres en el cine. No sé si puedo decir que es un cine feminista, sino es un cine de representación femenina. Recuerdo el primer festival viendo catálogos y recordando historia, era muy político. Después poco a poco aumentaron nuestros presupuestos y pudimos empezar a buscar nosotros películas y a comprar temas diferentes. Yo siento que pasamos de un festival antropológico a un festival social, que es lo que a mí me emociona más. La mirada de las cosas a través de la gente. El festival surgió como una necesidad de exponer, de hablar de Latinoamérica más allá de los clichés. No ha cambiado mucho la situación de la inmigración en este país. Aún sigue habiendo estereotipos, aún sigue habiendo discriminación y aún siguen habiendo mitos sobre lo que es Latinoamérica. ¿Y cómo se promocionaba antes del festival sin Facebook, sin estos cursos? ¿En qué ya entró Facebook? Ni siquiera recuerdo cuándo entró Facebook o cuándo empezamos con Facebook. Pero antes, periódico. Un par de años y salimos en alguna noticia en Lule, a través de las embajadas. Polletos y posters los ponemos por todos los bares y los cafés de todas las ciudades. Eso era uno de los más importantes. Y pues palabra por palabra. Una parte muy importante antes de que llegara la era digital y todo se traía físicamente. Porque estamos hablando de que antes nos tenían que mandar un DVD entero como a Screener por correo. Tenemos que abrir 200 paquetes para ver 200 películas en DVD. Poco a poco se fue digitalizando y ahora ya nadie manda nada. Pero antes se mandaban paquetes de 35 milímetros que pensaban como 40 o 50 kilos con 8 carretes. Y es muy caro. O sea, costaba hasta 800 euros traer una película. Y las embajadas a través de la valenja diplomática nos ayudaban mucho. Llegamos en Orión y ahora los vamos a llamar para que nos dejen entrar. Esto es un 35. Un proyecto de 35 milímetros. Aquí van los carretes. Toda la cinta es toda una montaña rusa de cinta. Comenzamos proyectando 35 milímetros. Y los formatos digitales eran Betacam, MiniDB. Después pasamos a la modernidad con el Digibeta. Cartuchos enormes. Entre todos esos formatos que se fueron a hacer pequeños y pequeños, llegamos al DSP. Porque antes los DSPs nos los mandaban, por ejemplo, ese estuche anaranjado que ven ahí. Ahí viene el disco duro donde viene el DSP. Y ya ni siquiera nos mandan físicamente el disco. Ahora nos mandan un link para descargar. Yo siempre tuve el deseo, la inquietud de estudiar cine. Y teníamos un proyeccionista francés, se llamaba Eric Muttel. Empezó a armar, te les cuento. Sacar las películas, con su cigarrito, muy profesional. Empezó a armar la película. Y yo estaba embobado porque por primera vez me sentí que estaba trabajando para el cine. Y después, ya que hizo la película, se va a las máquinas y empieza a armar. Y hizo la primera prueba. Hizo la prueba para mostrar la lámpara y todo. Y yo me sentía como en Cinema Paradiso. O sea, me sentía como que ya estaba... Fue mi primera experiencia con el mundo del cine y para mí fue mágico. Fue una experiencia increíble. Ahora me imagino, vamos a pasar allá abajo. Y era donde se hacía... Donde fue la primera premiere grande de Cinema Easy. Es una de las salas más antiguas y en mi opinión una de las salas más hermosas de este país. Del año 1928, casi 100 años tiene ya esta sala. Y es uno de los pocos cines independientes que quedan aquí en Finlandia, que es bastante triste. Grabando, entrevista Carlos en Orión. Toma uno. Graba cámara uno. Cámara dos, graba. Hay dos películas que recuerdo mucho. Una fue Contracorriente. Si recuerdo... La película es del 2009, lo cual quiere decir probablemente que se haya pasado en el séptimo festival, que fue en el 2010. Una película peruana con la cual abrimos el festival, que la describo como Brock Park Mountain en un pueblo pesquero de la costa en Perú. Y es una película muy poderosa donde inclusive un par de personas, no voy a decir quién, pero un par de personas importantes se llegaron a salir de la sala. Tiene unas escenas un poco subidas de tema, pero es una película también muy importante porque destapa todo lo que es la homofobia unida al racismo, lo cual ya es una bomba atómica en la sociedad en Latinoamérica. Yo creo que con esa película, como te dije, ya habíamos tenido otras películas de temática LGTB. Pero sí, yo creo que con eso fue donde consagramos que el tema era algo ocurrente y algo que iba a representar a Cinemaíce por mucho tiempo y que sigue hasta la hora. Hubo un documental muy, muy importante que para mi gusto que trajimos se llama El albergue, donde el personaje principal es el padre Solalinde. Es un padre mexicano que ha hecho mucha labor activista a favor de los inmigrantes que vienen de América del Sur a México para cruzar hacia Estados Unidos. Y vienen, generalmente vienen en el tren, montados arriba del tren, le llama la bestia. Y el documental es un documental muy fuerte porque pasa la realidad de todos los millones que tratan de cruzar hacia Estados Unidos a través de México y la violencia que sufren en la frontera sur. Lo cual también abre un tema muy importante que el racismo no solo es haceros latinos en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Y un tema bastante controversial, a lo mejor aquí, durante el tiempo que yo he estado en Cinemaíce, en las ediciones que yo he estado, yo nunca he experimentado una cuestión de racismo hacia el festival o hacia alguna película que se haya mostrado. Obviamente las películas pueden provocar emociones en la gente y hay personas que no están de acuerdo en lo que ven, sea porque es el punto de vista. Pero eso es lo que queremos, queremos fomentar debate y queremos fomentar discusión y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que ven. El latino generalmente despierta curiosidad y en los noventas hubo un boom enorme sobre todo el mundo amaba a los latinos, todo el mundo quería aprender español. Entonces yo creo que la imagen latina en este país es bastante positiva a pesar de los estereotipos que hay. Entonces yo creo que los temas que tratamos en Cinemaíce, llámese migración, llámese problemas de violencia doméstica o feministas o LHGTBQ+, o políticos o religiosos. Los temas se van reciclando y van evolucionando y eso es lo que el festival ha hecho durante esos 16 años. Se empezaron con documentales muy blancos, negros de pro en contra de este candidato, pro en contra del otro. Ahora pasamos documentales, el mismo tema, la misma problemática, pero la gente que vive cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado sus vidas. Entonces hemos ido evolucionando y yo creo que esa es la magia del cine, que el cine va a retratar la evolución de estos temas a través de los años. Gracias. 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 Gracias.